Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presenta micondominio.com en El Solidario. Todos los problemas de tu comunidad Viene en solución ante la autoridad. Tenemos otra consulta, Elía. Quédate allí, ponchamelo, aquí está. Gracias, mi hermano Carlito Pérez. Porque desde Valencia, la vecina Roxana Ovalles, plantea lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla completa. Se plantea lo siguiente, Elía. Tengo problemas con el presidente de la Junta por normas que quiere imponer. Me parece absurdo no estar cómoda en mi propiedad. Te pregunto entonces, Roxana Ovalles, Elía. ¿Cómo me pueden ayudar, Elías? Desde Valencia nos llega este caso, Juancho, sí señor. Y le recomendamos a la vecina conseguir la ordenanza de convivencia ciudadana que está vigente allá en tu municipio, en el municipio de Valencia, para que tengas un marco. Y luego revisa cuáles son las normativas que en tu edificio o en tu conjunto residencial se han aprobado en materia de convivencia para que tengas un claro marco a la hora de conversar con el presidente de la Junta de Condominio. ¿Cuáles son las normas, tanto de carácter general, de la ordenanza de convivencia ciudadana que aplican en Valencia y las que tienen que ver concretamente con la decisión que tomaron ustedes los vecinos de ese conjunto residencial? Y luego, si tienes que dirimir un conflicto, una disputa con el presidente de la Junta de Condominio, pues puedes acudir a la alcaldía, a la oficina de atención al ciudadano o también a la gobernación que tiene una instancia para atender este tipo de problemas ciudadanos en el estado de Carabobos, uno de los pocos estados de Venezuela que cuenta con esta posibilidad. Así que tienes estas dos instancias para acudir si tú crees que es necesario un proceso de mediación de un externo en esta disputa que tienen ustedes sobre la convivencia en tu conjunto residencial. Y primigeniamente, por supuesto, la ordenanza de convivencia ciudadana que son las normas generales en tu municipio. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presentan micondominio.com en El Solidario.